You know one thing about us wise guys, the hustle never ends You shot me at that motel, your life would have been flushed on a pisha dude Please don't, I'm begging Son las 3 de la mañana y no sé qué decir Estoy improvisando en mi estudio en Tamberí Soy el puto queso y sabes que es así Hago rap por la noche como un vampirito Ya lo ves, yo estoy aquí delante del micro Y te digo a ti que no puedes hacerlo Con este estilo yo lo improviso sobre el ritmo Chico, tú cierra el pico si no sabes hacer rap Yo lo hago siempre desde que nací ya Y es que no hace falta saber del palo que soy Ya lo ves, otra vez como voy Voy por ciego porque he bebido Pero si me fui un porro chico Ni me mires porque yo estoy agresivo Me pongo que salto, que salto Me chino, ya sabes que yo soy agresivo Cuando vengo con el ritmo Lo hago así de fino Estoy venenoso, soy como soy Pero si no te gusta loco no me escucha Estoy mira lo que digo y como lo hago Lo hago rápido y sin respirar Para que te quedes loco Y ya no puedas hacer nada contra mí Ya lo ves, tírame 28-0-10 Madrid Esta es la zona Ey puta ven Esta es la zona Papi mueve Ven Esta es la zona Mami mueve tu culo Ya lo sabes que a mí me llamará el chulo Garrulo como tú quieras Pero me la suda Soy el que siempre lleva Lleva máxima altura No sé lo que dices No sé de lo que me estás hablando No sé qué quieres No sé cuántos 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 vienen a por mí Dime cuántos Me la suda Mira siempre me levanto Y salto Y doy un salto mortal hacia atrás Y te digo toy Que hoy no es tu día Venga deja improvisar a los demás Porque si no sabes de hacer nada Retírate chaval Limite Vete Estás perdido No sabes lo que haces Pero si yo lo he conseguido Tengo el estribo Si también tengo el ritmo Llevo el estribo Y soy el puto Chis Encima de esto Encima de cajas Encima de bombos Encima de tu madre Puedo hacerlo bien Si me rayo te digo Ok men Y sigo adelante Nunca yo me freno Sigo haciendo esto Rap Rap Sonido bueno Sigo hacia adelante Nunca yo me freno Sigo haciendo esto Rap Sonido bueno Bueno sobre ritmo Y bueno sobre bombos Soy así loco Ya lo sabes que controlo Mira lo que digo Yo me quedo solo Me da igual que hablen por el fondo Si otra vez lo hago así Sin coros Ni bases Ni estribillos Si otra vez Para que sepas que yo brillo Como mis gafas de sol Hijo de puta Sabes que yo soy el mejor No hace falta que me digas nada Si no puedes competir contra mi Me lasuda 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 Me lasuda